Este, lo que pasa es que trabajamos al grupo aquí en Pech, pero la Secretaría de Salud le tiene que dar el pago a dicho corporativo para que se nos haga efectivo la paga. Entonces, pues, se supone que no le han pagado al corporativo, por esa misma, por esa cuestión, pues, no han pagado y por eso estamos en desacuerdo. Porque no es la primera vez. Exactamente, no es la primera vez. La primera es con Tasefi y ahorita es con Akin Pech y también nos salió debiendo, ya son dos veces que no nos pagan. El detalle es que nos hacen trabajar y aquí no nos había pasado con esta empresa Akin Pech y sin embargo ahorita ya nos está pasando con ellos porque estuvieron varios años atrás y ellos no nos habían dejado mal, pero ahora sí. Aquí somos diecisiete, somos diecisiete personas que estamos en la plantilla, diecinueve en la plantilla. Somos diecinueve, pero tenemos cuatro personas que pues por algunas cositas, pues ellos ya tienen muchos años acá por la presión o por algo, pues tampoco se unieron a nosotras. Pero la verdad es que nosotras estamos desesperadas porque prácticamente nos vienen diciendo que nos van a pagar el día jueves, que el día viernes, que después el sábado, que el lunes y resulta que ahorita ya es martes y no tenemos dinero. Estamos prestando dinero para poder venir, no hay para la comida, entonces todos tenemos hijos, todos tenemos responsabilidades, la luz, los pagos y todo ese desvapalle, ¿no? Entonces sí es difícil. De hecho, el señor Briseño nos dijo que el director nos dijo que él iba a hablar a la secretaría para ver qué estaba pasando. Pero el día de hoy, ¿no? Pero ahorita ya no nos han dado solución a nada, no han venido a hablar con nosotros, estamos de hecho afuera en el sol y pues pues obviamente no nos van a dejar pasar, ¿no? Pero nosotros tampoco estamos faltando a nuestro trabajo. Aquí estamos, pero pues ya obviamente como ya estamos alegando nuestro pago, no nos van a, no nos negaron el acceso, nadie, no nos dejan pasar. Oye, este, ¿cuántos son los pagos que les adeudan? Nos adeudan dos, pero uno es con Aquimpech y el otro es con Tasefi, que también el primero fue Tasefi, también está demandado porque no se nos ha pagado. Ellos nos han dicho que hasta que sí se nos va a pagar y sí se nos va a pagar la quincena, pero esa quincena tampoco se nos pagó. Se nos dio nada más una parte proporcional, pero no nos, no se nos pagó casi nada. Y entonces sí es bastante, pues difícil, porque de ahí hemos estado arrastrando, pues, préstamos y préstamos y mira, ahorita ya estamos en la misma situación. Pues mañana nos vamos a presentar, tenemos que hacerlo porque de hecho, pues no se nos va a pagar el día de hoy. O sea, si no entramos a trabajar, cosa que pues nosotros no queríamos hacer, este, nosotros no estamos, siempre hemos cumplido con nuestro trabajo, pero ahora sí que pues tenemos nosotros también que verificar y presionar porque de una u otra forma, ¿no? Entonces nosotros mañana vamos a cumplir con presentarnos aquí a las instalaciones para, para nuestro trabajo y que nos digan, pues, definitivamente qué va a pasar con nosotros, ¿no? No hemos metido ninguna demanda, queríamos ir a conciliación y arbitraje, pero la verdad, pues, estamos primero tratando de negociar y ver qué vamos a hacer, porque sí, la verdad, pues, es algo que nos afecta, pero si no, pues, desafortunadamente vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a ver qué cumplimos con, con esto, ¿no? Entonces, esperemos que salga todo bien y que se nos pague, es lo único que queremos.